El sentido del oído estará atento, porque la voz, la intención, el tono, el timbre, la música y los efectos sonoros será el hilo conductora que llevará a los radioescuchas a deleitarse con el radioteatro con la obra Niño de Octubre, texto de Maribel Carrasco. La actriz Susana Romo comenta la importancia de recuperar el tradicional radioteatro en Guadalajara. La invitación, bueno, es que nosotros vamos a hacer el radioteatro, la lectura en el estudio de Ana el jueves a las 7 de la noche y a las personas que estén ahí podrán ver y podrán ver algunos movimientos que haremos en escena, pero serán muy, muy leves porque la verdad es que el acento está en que las personas que estén del otro lado del radio, que me parece además maravilloso, es como una tradición que creo que se tiene que recuperar, puedan sentarse, escuchar y viajar con Niño de Octubre. Hugo y Figo son los protagonistas de un juego de niños en busca de un sueño, donde se convierten en amigos. Comparten la importancia de reconocerse a ellos mismos, reúnen fortalezas para cumplir sus sueños y aprenden las virtudes de dar. La actriz Susana Romo menciona que la puesta en escena también toca el tema de la donación de órganos y señala la importancia de presentar la pieza de radioteatro a niños y adultos de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también es fondo, hay un problema muy fuerte de la cultura, de difundir la cultura de la donación de órganos y creemos que a partir de este proyecto pueda dialogarse en las familias, que los niños vayan enterándose de lo que significa eso y de lo importante que es darle a otro ser humano vida. Por primera vez el grupo A La Deriva presenta Niño de Octubre, texto de Maribel Carrasco y dirigida por Fausto Ramírez. Por su parte, el director menciona que los radioescuchas y los que asisten al teatro se conmoverán con la historia, por la desconfianza que estamos viviendo en la actualidad y la forma de poder cambiar el entorno. Ya desconfías de todo, prendes en la televisión, desconfías de lo que te dicen, escucha las noticias, desconfías. Entonces ya se genera una cultura de tanta desconfianza que ya este dar, este ser generoso, ese ser altruistas, pensar en el otro, en el alter, en la alteridad, ya no se nos da. Entonces por ahí es comenzar a generar algo, al menos una pequeña semilla de diálogo que provoque esto en los radioescuchas, en este caso, o en la gente que asista al teatro. La cita será en el Estudio Diana, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, 710, el jueves 24 de octubre a las 7 de la noche, transmitido a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Gracias. Gracias.